Hola, buenas tardes, soy Sara Quedero, vivo en Estadobre, y estoy en la Escuela de Música de San Marzón de Mirajana, que está reglando a Paloma. Quiero felicitarles para el día de Canarias. Y también felicito al profesor y a la Escuela de Música. Y también voy a cantarle una canción feliz. Vale. Hoy sol y mar en tus ojos, hoy nieve en tus cabellos, en tu corazón hay lumbre, en nuestra tierra de fuego. Madre Canaria bonita, revista canciones y llanto. Por ser madre y por Canarias, siempre te quiero tanto. Bueno, que viva la chica de Canarias, que es un placer. Hola, buenas, me llamo Yuri, tengo 10 años, vengo de la Escuela de Música de San Marzón de Mirajana, vivo en el Castillo Romero. Voy a cantar una isla y animo a todos los niños y niñas que aprendan a tocar, bailar y cantar nuestras flores. Levantate muy temprano, pajarillo del rosal. Levantate muy temprano, pajarillo del rosal. Y despierta el jardinero con tu manito cantar. Tengo esa letra en la piel, lo que no es la estrella. Porque en mi corazón, nave nación, Canarias. ¡Feliz día de Canarias! Hola, soy Yudipe Soba, soprano, y me gustaría desearles un feliz día de Canarias. Especialmente a los vecinos y vecinas de San Bartolomé de Tirajana. Desde el más profundo sentir y con la música siempre como testigo, presumamos de estar unidos más que nunca en este día tan especial. ¡Muchas felicidades! ¡Y no se olviden de festejarlo! ¡Muchas felicidades! 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 Gracias.